Hola, este es el tercer video donde ya vamos a entrar en materia técnica del curso de visión por computadora vamos a hablar ahora de lo que es estimación de pose que es un paso un poquito más allá de lo que vimos en el video 5 la semana pasada bien, vamos a introducir el tema de estimación de pose y particularmente vamos a hablar de la relación de la estimación de pose con el problema de calibración y vamos a mencionar algunos métodos de solución el problema de estimar, el problema de la estimación de pose consiste en poder referenciar el sistema coordenado de algún objeto en el mundo real sobre el sistema coordenado de una imagen basándonos en el conocimiento de la posición real de puntos en el espacio con la posición de esos puntos en la imagen de hecho esto es la base para cosas como esto que voy a ver del usuario Reflex News aquí en Youtube por ejemplo, tenemos la captura de esta imagen y sobre esta imagen estamos rastreando algunos puntos que pusimos el sistema coordenado del universo por decirlo así alineado a este plano que el usuario está moviendo y entonces ya tenemos conocimiento de cuáles son esos puntos, a qué distancia se encuentran, etc. y nosotros tenemos conocimiento de esos puntos donde se encuentran en la imagen y por lo tanto podemos estimar esa relación al conocer esa relación podemos sobreponer las figuras de realidad virtual que ustedes vieron allí simplemente porque eso es un modelo 3D, eso es un problema directo, es un poco más simple entonces conociendo el sistema coordenado real y qué relaciona al sistema 2D de la imagen con el sistema 3D nosotros podemos plantear esas correspondencias el problema está por lo tanto relacionado bastante con lo que se conoce como calibración de la cámara la calibración tiene dos componentes, vamos a hablar de calibración extrínseca con precisamente lo que estamos viendo aquí es cómo se relaciona los sistemas coordenados del entorno con el sistema coordenado de la cámara la calibración extrínseca consiste prácticamente en un problema de rotación y de traslación únicamente luego tenemos el problema de calibración intrínseca que trataremos un poco más la próxima semana que es cómo relaciono yo el sistema coordenado de la cámara con el sistema coordenado de la imagen aquí ya interviene un poco el asunto de centrar la imagen o sea, cómo tengo que desplazar yo el sistema coordenado de la cámara para ya estar con la imagen también un poco razón de aspecto y escala de los pixeles y un poco de sesgo sesgo es lo que en inglés se denomina screw y es un poco qué tanto se me están torciendo los pixeles bueno, aquí está exagerado el pixel usualmente es rectangular pero por algún motivo técnico podríamos tener un cierto sesgo leve que es así un desplazamiento se mantiene paralelismo pero hay un ángulo aquí que ya no es 90 grados siempre que nosotros queramos hacer algún tipo de tareas metrológicas con imágenes vamos a necesitar calibrar cámaras de hecho en cualquier curso de visión por computador alguno de los temas va a tener que ver con calibrar cámaras entonces vamos a asumir que el sistema coordenado va a estar adherido a algún objeto así como lo acabamos de ver en este video y por lo tanto prácticamente la calibración extrínseca va a ser lo mismo que estimar la pose del objeto ok, porque simplemente lo que estamos viendo es cómo se relaciona el sistema coordenado que le estamos asignando al objeto con mi imagen ok bien entonces para eso necesitamos manejar ahora un poquito o presentar un poquito la matemática que ocurre aquí a través de matrices vamos a relacionar los puntos en el espacio que vamos a denotar aquí con X mayúscula vamos a tener lo que vamos a denominar la matriz de proyección estos puntos en el espacio X lo vamos a representar bueno, este es vector tenemos X, Y, Z, 1 ok, vamos a estar usando coordenadas homogéneas entonces como recuerdan las coordenadas homogéneas extendemos el vector en una dimensión más este punto vamos a multiplicarlo por esta matriz P que P va a ser una matriz de proyección de 3 por 4 y eso nos va a engendrar el vector X que esto va a tener una coordenada X, Y y un factor W de hecho para ser un poquito consistentes podríamos poner aquí este X tilde de tal modo que nosotros sabemos que X es igual a X tilde entre W y que Y es igual a Y tilde entre W bien esta matriz de proyección está compuesta de varias cosas lo primero es una matriz K que vamos a llamar la matriz de calibración intrínseca y luego tenemos la rotación y la traslación que es esta parte de aquí que eso sí sería la matriz de calibración extrínseca que se compone de una rotación y una traslación la matriz P es una matriz de 3 por 4 la matriz de rotación es una matriz de 3 por 3 el vector de traslación es un vector de 3 por 1 y la matriz de calibración intrínseca es una matriz triangular superior donde bueno aquí tenemos estos dos factores que me determinan tanto escala como razón de aspecto o sea si son iguales tengo una razón de aspecto 1 1 el pixel es cuadrado más o menos este S que está aquí es el sesgo y tenemos estos dos términos que me determinan donde va a estar el centro de la imagen ok estos son 5 parámetros tengo aquí 3 parámetros 3 parámetros de la traslación y tengo una matriz de rotación que en teoría yo la podría conformar por una sucesión de matrices de rotación elementales donde aquí estoy marcando digamos rotaciones sobre el eje X rotaciones sobre el eje Y o rotaciones sobre el eje Z existe un sistema clásico denominado de ángulos de Euler que de hecho incluye una rotación en Z otra en Y y otra con otro ángulo diferente otra vez en Z pero que bueno esa visualización tiene un problema bueno tiene varios problemas el primero es que como el producto matricial no es conmutativo depende o es muy sensible del orden en el que yo haga las rotaciones pues así va a ser el resultado y es un poco confuso saber que si ya roté en X entonces el otro eje me quedó en otro lado y si yo roto en el Y tradicional o en el Y original entonces la acumulación de rotaciones empieza a ser un poco confusa a pesar de eso les recomiendo por ejemplo que vean el origen de la matriz de rotación de X en este video cuando tienen acceso ustedes al PDF así es que ahí pueden hacer clic para ir a ver un video que está ahí en internet donde se explica con un lujo de detalles por qué esta matriz rota sobre el eje X otro problema está relacionado con lo que se llama en inglés el Gimbal Lock y esto es que dependiendo de la secuencia de rotaciones que estemos usando puede ser que se pierda con ángulos determinados grados de libertad en principio yo tengo tres ángulos de rotación pero puede ser que en algún posicionamiento particular que llegue llega un punto ahí medio singular que hace que cambios pequeños en los parámetros de rotación me produzcan cambios abruptos en los parámetros totales o en la rotación total y eso es un problema muy inestable por lo tanto en vez de usar eso podemos representar mejor la rotación en 3D a través de una sola dirección que vamos a denotar a través de sobre el eje en el que roto o sea si aquí tengo 3D aquí X, Y, Z entonces podemos poner por aquí mi vector ok un vector de longitud 1 que digamos que es este entonces este sería el vector N y yo quiero rotar por aquí ok sobre el plano perpendicular a este N o más bien en realidad es sobre el eje N pero imagínense el plano que por ahí está rotando todo el espacio y bueno yo indico qué ángulo quiero rotar cuando uso eso se puede demostrar y de hecho está bastante bien en el libro de Zelisky de dónde se deriva la fórmula de Rodríguez Rodríguez es un matemático o banquero y y un reformador social francés bueno de inicios de prácticamente 1800 de la primera mitad de los 1800 ahí él hizo de las suyas en matemática en varias cosas una de las de las propuestas bueno una de las cosas que él hizo es proponer cómo calcular la matriz de rotación cuando uno tiene el vector normal y el ángulo bueno y eso será la matriz identidad 3x3 el seno multiplicando a esta forma matricial del producto cruz que esta forma matricial del producto cruz es así o sea es cómo representar el producto cruz de n por otro vector pues sería esta matriz por el otro vector pues aquí la matriz de rotación se obtiene simplemente con esta matriz 1 menos el coseno del ángulo multiplicado por el cuadrado de esta matriz o sea es esta matriz multiplicada por sí misma porque esto es así insisto la demostración está con bastante detalle en el libro de Selisky n es un vector normal que vamos a denotar a través de sus tres componentes bien eso como paréntesis para lo que es la matriz de rotación devolvámonos un momento tenemos que estamos proyectando puntos en el espacio 3D a puntos 2D en una imagen ok lo que desconocemos en principio es esta matriz de proyección igual a K por RT esta notación que está aquí supongo que la conocen es simplemente que extiendo la matriz o sea tengo la matriz de 3x3 de rotación y la voy a extender con una columna más que es T ok bien lo que me interesa es dado un conjunto de correspondencias o sea que yo conozco cuál es la posición 3D y yo conozco dónde están esos puntos en la imagen entonces yo quiero determinar esta matriz P y todos sus parámetros o sea los parámetros de rotación de traslación y parámetros intrínsecos vamos a ver de hecho la próxima semana que veamos calibración vamos a ver algunos detallitos más de de cuáles son las técnicas y complejidades asociadas a todo esto bien volvamos entonces a nuestro X igual a P por X estos de nuevo son puntos 3D estos son puntos 2D ok la matriz de proyección si tomamos todas las rotaciones y calibración interna y todo eso y resolvemos la podamos sintetizar en una matriz de 3x4 que tiene estos factores ok 12 factores en principio estamos en coordenadas homogéneas así es que aquí está mi vector X este es el la iésima correspondencia digamos y aquí de nuevo estoy usando la tilde para denotar que bueno estoy en coordenadas homogéneas y cuando ya quiero llegar a las coordenadas de la imagen tengo que dividir todo esto por D ok donde D va a ser el producto punto de esta fila por este vector columna entonces ese producto es lo que estamos viendo aquí abajo que es exactamente D ok observen observemos algo como yo estoy haciendo aquí uso de coordenadas homogéneas en principio si yo logro que todos estos tres valores me queden multiplicados por una constante alfa representan el mismo punto porque aquí estaría haciendo yo alfa por X1 alfa por X2 por 1 entre alfa D entonces se me cancelan los alfas ok bien para lograr yo eso yo puedo multiplicar simplemente toda esta matriz por un factor alfa al multiplicar todo esto por alfa todo absolutamente todo queda multiplicado por alfa y obtengo ese mismo resultado entonces esta independiente vamos a ver como esta insensibilidad por decirlo así a un factor alfa aquí hace que por ejemplo yo pueda multiplicar aquí por 1 entre P2 3 ok si yo hago eso entonces todas estas constantes se van a eliminar excepto esta que va a quedar siendo 1 y aquí yo estoy viendo que me quedo entonces con menos incógnitas ok si yo quisiera aquí quitarme de encima P22 puedo hacerlo 1 entre P22 pero entonces ya este 1 se desaparece y aquí me va a aparecer 1 entre P22 verdad o sea siempre puedo quitar uno de los elementos pero no todos eso quiere decir que esta matriz tiene lo que lo que diríamos 11 grados de libertad o sea ahí adentro están escondidas 11 incógnitas ¿cuáles son esas 11 incógnitas? pues son los 5 parámetros de K la matriz intrínseca tengo los 3 parámetros de rotaciones vean que estos parámetros pueden ser cuánto roto en X cuánto en Y cuánto en Z que ya dijimos que es medio que es medio inestable el procedimiento y cuando yo uso N y el ángulo de rotación bueno uno podría decir pero para especificar N yo necesito el X, Y, Z de N sin embargo N yo puedo asumir lo que es un vector normal o sea un vector de magnitud 1 si yo asumo que este vector es de magnitud 1 en realidad yo solo necesito dos parámetros para especificarlo y lo podemos ver en coordenadas esféricas yo solo necesitaría que ángulo estoy rotando hacia acá digamos déjenme hacer esto un poquito diferente pongamos que este es el vector entonces yo solo necesito este ángulo y necesito cuál es este otro ángulo ok si yo sé que la magnitud de N es 1 porque lo que me interesa es la dirección entonces con eso es suficiente y después solo necesito dar el ángulo de rotación bueno aquí un poco mal le estoy usando todos los lugares el mismo ángulo pero creo que me entiende la idea entonces en principio esta rotación necesito el ángulo los dos ángulos en coordenadas esféricas de donde se encuentra mi vector y el ángulo de rotación efectivamente así es que solo tengo 3 grados de libertad para la rotación y para la traslación pues si tengo traslación en X en Y y en Z bien entonces vean que cada par de correspondencias este en la imagen 2D y este en el espacio 3D para esas correspondencias cada una de ellas me va a producir dos ecuaciones una es que la coordenada X va a ser igual a esto y la coordenada Y va a ser igual a eso ok yo puedo tomar todo este denominador y pasarlo a multiplicar para acá arriba y lo mismo todo este denominador pasarlo a multiplicar allá ok entonces obtenemos estas dos ecuaciones que están aquí simplemente X Y por el denominador igual a esta cosa bien pasemos vean que este fue el valor que les dije que volvamos un segundo aquí el P2 3 puedo asumir que es 1 ok en realidad puedo tomar cualquier otra constante pero bueno es más fácil asumir que esto es un 1 entonces aquí vamos a tener un X Y por 1 y después X Y por todo esto yo lo puedo pasar a restar de este lado igual de este lado tengo Y Y pero Y Y por todo esto lo puedo pasar a restar de este otro lado ok de esa forma puedo plantear el sistema siguiente de ecuaciones ok aquí tengo los parámetros P0 P1 P2 P3 P4 etc etc que aquí los vemos aquí está P0 P01 P02 P01 multiplica aquí a X1 ok entonces aquí vemos que esto es P00 por X1 P01 por X2 de las dos ecuaciones que tuvimos anteriormente sale exactamente este set de parámetros que tenemos aquí o sea esta sale de la primera digamos de la componente X y esto sale de la componente Y para la primera para la primera correspondencia ok esto que está aquí está saliendo para la segunda correspondencia ok vean que son idénticas excepto que las coordenadas X ya estoy usando las de la segunda correspondencia y así sucesivamente como yo tengo aquí 11 incógnitas necesito al menos 11 ecuaciones pero bueno yo tengo las correspondencias en pares XY así es que voy a escoger 6 correspondencias con 6 correspondencias voy a llegar a 12 ecuaciones para 11 incógnitas vean que yo podría dejar aquí al P23 que de hecho entonces este lado se pasaría esta columna se pasaría acá restando pero bueno es más sensato saber desde el principio que sólo tengo 11 grados de libertad y antes de dejar una estimación de esa constante flotando por allí a lo mejor lo cerramos de una vez es numéricamente más estable hacerlo así observen que esto que tenemos aquí esto es una matriz que podemos llamar A este es un vector que podemos llamar P vector de parámetros y esto sería nuestro B aquí tenemos un sistema sobredeterminado dos ecuaciones 11 incógnitas ya vimos la descomposición de valores singulares que es la técnica adecuada para resolver este tipo de cosas de una forma estable entonces tenemos AX igual P tenemos aquí la descomposición en valores singulares de A y ya vimos que con esto calculamos la inversa de hecho ya vimos que esto es una matriz diagonal que como es la inversa vamos a tener 1 entre W1 1 entre W2 etc. hasta 1 entre WN y el punto es que aquellos valores singulares que sean 0 no vamos aquí a poner infinito ni un valor muy grande sino que vamos a poner 0 y con eso vamos a estar solucionando un problema de mínimos cuadrados bien este método es eficiente pero aún así la experiencia dicta que por imprecisiones y ruido en las mediciones que tomamos tal vez incluso un outlier y todo ese tipo de cosas un punto no típico un punto atípico a veces tiene más sentido usar mínimos cuadrados no lineales que ya vimos que son métodos iterativos en donde lo que vamos haciendo es que el vector de parámetros le vamos calculando como actualizarlo en diferentes iteraciones entonces cae ese número de iteración y voy estimando eso cada vez y lo que ando buscando es precisamente un delta P que me minimice este funcional o este valor de energía que ya vimos esto lo vimos la vez pasada es una función que depende de los parámetros más esta cosa depende de los puntillos de hecho aquí para pasarlo a esto esto debería ser una X mayúscula y lo que tenemos aquí es el X medido en la imagen y lo que queremos es encontrar los parámetros que hacen que esa diferencia entre lo que yo estimo donde debería estar el punto 3D en la imagen y donde yo estoy midiendo la imagen eso hay que irlo minimizando bien usamos las técnicas que vimos la vez pasada simplemente se minimiza se buscan los parámetros que me minimizan esa energía y ya tengo una una matriz P lo que pasa es que con esa matriz P yo tengo unos parámetros pero no sé qué significa rotación qué corresponde a la matriz K etc etc bien aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente yo sé que R es una matriz ortogonal porque todas las matrices de rotación son ortogonales yo sé que la matriz K es una matriz triangular superior T no lo conozco sin embargo si yo tengo una matriz de 3x3 y la estoy multiplicando por una matriz de 3x4 yo puedo ver que digamos la matriz de 3x3 resultante vean que esto es P esto sería K esto sería R y aquí tengo AT ok este pedazo aquí de 3x3 de P depende única y exclusivamente de K y de R ok de hecho es igual a K por R entonces esa sub matriz P de 3x3 este pedazo va a ser igual a K por R el otro pedazo va a ser igual a K por T pero entonces es muy simple si yo logro determinar de de aquí de esta submatriz quien es K y quien es R ya teniendo K yo sé que K por T es igual a esto esto es un sistema de ecuaciones lineales sencillo de resolver entonces para encontrar quien es K y quien es R a partir de lo que tengo aquí en P puedo usar una herramienta de métodos numéricos que se llama la descomposición RQ que no debe confundirse con la descomposición QR de hecho son muy similares Q siempre es una matriz ortogonal y R es una matriz triangular entonces entonces la descomposición RQ descompone la matriz como una descomposición triangular por una ortogonal y la descomposición QR al revés una matriz ortogonal multiplicada por una triangular bien este es un método numérico que sacamos de la caja de herramientas y lo aplicamos a esto y ya tendríamos entonces quienes son nuestras funciones estos métodos bueno es práctico está más o menos cerrado en el sentido de que usamos operaciones matemáticas de tiempo conocido pero son numéricamente medio inestables se considera en la literatura de hecho se sugiere mucho preferir los métodos iterativos que son más precisos de hecho entonces lo que hacemos vean que ya hace un momento hablamos de métodos iterativos pero para encontrar los parámetros de la matriz P que es la matriz de proyección que en esa matriz P están escondidos los parámetros de en esta matriz que está aquí están escondidos los parámetros de rotación los parámetros de traslación y los parámetros intrínsecos podemos usar entonces métodos iterativos pero que modelan directamente los parámetros de T de R y de K si revisan los métodos que usamos la vez pasada la energía que optimizábamos usaba exactamente este funcional donde teníamos simplemente el Jacobiano multiplicado por el delta de los parámetros pues lo hacemos pero separado es el Jacobiano pero solo lo que tiene que ver con rotación solo lo que tiene que ver con traslación y solo lo que tiene que ver con los parámetros intrínsecos y esto es el residuo en la iteración K lo vimos la vez pasada y entonces bueno ese residuo que es de nuevo es la diferencia entre lo que estimamos y donde en realidad está el punto en la imagen y eso bueno eso se itera hasta que hasta que lleguemos a un error bajo ok en todo lo que acabamos de ver estimamos prácticamente la calibración completa en el sentido de que estimamos K R y T existen muchísimos casos en los que ya K se conoce porque K es una característica propia de la cámara y eso se puede estimar una vez y ya para la cámara esa matriz no va a funcionar no es como la pose que es algo externo depende de los objetos fuera de la cámara y eso uno nunca sabe donde van a estar entonces cuando conocemos K usualmente se le conoce al problema bueno vean que K tenía 5 parámetros si quitamos K porque ya la conocemos solo nos van a quedar 6 parámetros con 6 parámetros solo necesito bueno estimar las 3 rotaciones los 3 parámetros de traslación y para estas 6 incógnitas que tengo solo necesito 3 correspondencias y a este problema de con 3 correspondencias encontrar cuál es la rotación y la traslación se le conoce como el problema P3P o de perspectiva de 3 puntos también yo tengo los problemas de PNP perspectiva de N puntos y es cuando intento estimar rotación traslación a base de de todas las correspondencias que tenga este es un tema en auge se publica montones todavía lo que buscamos son por supuesto que soluciones al problema que sean lo más estables numéricamente que se pueda ustedes en el libro de texto de hecho van a ver un método que se basa en distancias de los puntos en la imagen a los puntos en el espacio 3D eso se ha demostrado que es un método relativamente eficiente sin embargo de hecho en la literatura y es posible que les ponga este bueno ustedes pueden buscar Papers al respecto estos hay métodos ya incluso de ODN donde N es el número de correspondencias que tengo para encontrar de forma incluso más precisa que algunos métodos iterativos y es por supuesto mucho más rápido para encontrar estas correspondencias o sea ODN es un algoritmo bastante rápido para encontrar las correspondencias y por ejemplo he visto una propuesta del 2009 para este tipo de algoritmos bien más sobre el tema de estimación de pose les puedo recomendar que vean los videos que tiene el profesor William Hoff el usa la misma estrategia nuestra de poner los videos y después discutir problemas en la clase y él tiene exactamente más detalles de la estimación de pose donde lo que usa es MATLAB para presentar cómo ya resolver prácticamente este tipo de problemas él tiene varias cosas más sobre pose pero yo creo que los dos videos más importantes son estos dos entonces que vimos en este video una introducción a la estimación de pose ver la relación que tiene la estimación de pose con calibración extrínseca particularmente y vimos varios métodos de solución donde de rebote podemos calcular los parámetros de calibración intrínseca con calibración y Gracias por ver el video.